Compañeras y compañeros, da gusto pertenecer a este departamento, da gusto ser canario y da gusto estar acá en la costa. Somos conscientes de lo que nos jugamos, porque somos conscientes que tanto Carolina como yo, como muchos otros compañeros que lideran grupos, militantes anónimos, somos conscientes que somos fruto y somos herederos de una síntesis maravillosa que se llama Frente Amplio. Qué lindo es pertenecer a esta fuerza política. Cuánto orgullo sentir en el corazón el empuje de tanta historia. Cuánta alegría y a su vez, cuánta responsabilidad ver a tanto compañero y tanta compañera mojándose ahí con la bandera en alto, con la alegría, no importa si están mojados, pero sienten que vale la pena seguir militando por nuestro Frente Amplio y por nuestro Uruguay. Muchas gracias. Gracias compañero Marcos Carambula por estar acá, mojándote como todos los militantes, como lo has hecho durante tantos años. Gracias a todos los sectores que están acá. El colorido de acá arriba es maravilloso. Gracias a todos los comités de Ciudad de la Costa que son un collar maravilloso. que son aguerridos como ninguno o como tantos. Gracias compañera Susana, la Presidenta de nuestra fuerza, por estar siempre ahí. La construcción colectiva que es nuestro Frente Amplio le debe mucho a esta barra de acá, a esta zona. Y hemos sido conscientes que teníamos que construir una realidad, una ciudad nueva en clave de participación de nuestra gente. Y en todas las instancias que se han dado a nivel de la Intendencia para darle forma a un departamento distinto, los compañeros militantes sociales, los compañeros militantes políticos de la costa estuvieron siempre ahí. Una campaña tiene que ser tomada así, con la alegría, porque es una fiesta de la democracia. Así que compañeros y compañeros, no les voy a dar más larga porque se están empapando. Gracias por acompañarnos. Vale la pena seguir militando. Vale la pena caer y levantarse. Vale la pena ser uruguayo y ser del Frente Amplio. Muchísimas gracias. Hasta la victoria compañeras. Hasta la victoria compañeros.